Si bien esta era una ley que ya estaba, por la ley 1877 y la modificatoria que hubo posterior, y esta es una modificatoria en la ley que se votó en el 2017 por la Cámara de Diputados y bueno, faltaba la reglamentación, darle la última autorización para que sea efectivo. Teníamos un par de bomberos, bueno, acá en General Pico son 3 los que están esperando la pensión y bueno, en toda la provincia eran 16, que bueno, gracias a esta resolución, digamos, a esta reglamentación que ya quedará breve, que ya calculo que ya va a salir, bueno, hay ciertos requisitos para llegar a esta pensión, hay 25 años de servicio o 55 años de edad o 20 años de servicio y 60 años de edad, eso de acuerdo a cuando haya ingresado. Esto es muy importante, digo, por el tema de la contención, una vez que, bueno, terminan con las tareas, uno tiene un desgaste importante, da su vida justamente por esta actividad y bueno, tener este respaldo, si se quiere, es indispensable, ¿no? Sí, realmente es un resarcimiento, digamos, hacia nuestra actividad, que bueno, que realmente hacemos, digamos, en forma voluntaria y bueno, es algo que en varias provincias ya se viene haciendo y bueno, si bien acá en la provincia de La Pampa hay ya bomberos jubilados que han entrado, digamos, con la otra ley y bueno, estos han entrado con esta modificatoria. ¿Eran optimistas o por ahí no tanto? No, no, sí, sí, éramos optimistas porque sabíamos que estaba por ley y sabíamos que iba a llegar. El tema que por ahí nos llamaba la atención, la demora en que tardaba, digamos, en salir porque sabíamos que si era una ley se había votado en el 2017.